Estamos fondeando con esta canción La Vida de Gallo Rojo porque ya se los había anticipado la semana anterior y es que los tenemos aquí para una sesión en vivo para todos ustedes y bueno, hola y pues pueden empezar ya a comunicarse a través de rxm-radio-hotmail.com en un momento más anónimo-rxm-hotmail.com ya saben también Twitter es rockxméxico y anónimo-rxm en Facebook también ya estamos ahí puestísimos para que todos ustedes les manden los saludos, felicitaciones, comentarios besos, abrazos o todo lo que les quieran enviar aquí a los chicos de Gallo Rojo a quienes les doy la más cordial bienvenida aunque no los puedo ver muy bien pero van a estar aquí en sesión con nosotros y pues empecemos por allá atrás no te veo en la presentación un saludo a Arturo Vocalista un saludo a Chuy nos acompañan, no sé si están todos los integrantes nos faltaron por allá algunos esto es lo que nos van a estar platicando los chicos de Gallo Rojo que... no sé también nos van a platicar donde los pueden encontrar Facebook, Twitter, las redes sociales qué tan importantes se han convertido para ustedes y ustedes también pueden empezar a mandarnos pues ya les dije los medios de contacto rxm-radio-hotmail.com y en el Twitter ya estamos en Facebook pues ya que empiecen a sintonizarnos por aquí los estamos esperando pues empecemos bien de una vez platíquenos cómo es que surge el proyecto de Gallo Rojo este bueno mira Gallo Rojo surge a partir de este año es un proyecto eh podemos llamarle nuevo pero este bueno cada uno de los integrantes ya tiene experiencia previa ¿no? en otras bandas venimos de otros de otras agrupaciones y Gallo Rojo tiene lo que va del 2011 de enero para acá nuestro primer toking fue en mayo del 2011 con una banda que se llama Anti-Doping una banda sabrosona del reggae mexicano que por cierto nos late mucho y pues tuvimos nuestro nuestro primer toking con ellos y nos fue bastante bastante bien